No todo es fútbol en el campo de los Rosales de Caspe. Aquí podemos ver justo detrás a la nueva escuela de rugby que tenemos aquí en la ciudad, donde se han apuntado unos 14 chavales, 10 de ellos son mujeres. A ver, a mí me he metido en rugby porque yo soy muy competitiva y me gusta mucho ganar. Y eso, ahora estamos también un poco aprendiendo cosas, estamos aprendiendo a aplacar, el contacto, también hacemos al final partidos y aprendemos un poco y nos lo pasamos muy bien. Pues participar en equipo, colaborar entre todos, entrenamos rugby y tiramos los balones y practicamos hasta el día del partido. Pues nos vinieron a hacer una promoción en febrero a la comarca y nos dijeron que si nos queríamos apuntar y como a mí me gustó esto y tal y ya lo veía un poco por la tele, pues me apunté. A corto plazo lo que quiero es que estos chicos conozcan lo que es el rugby, qué valores tiene y cómo se juega. Luego a largo plazo, pues obviamente, tanto con los chicos como los señores, formar un club. La cosa es trabajar en que la gente conozca más este deporte, que no es solo darse golpes, que no es solo darse placajes o meles o tal, sino es algo más. Es un deporte de valores, es un deporte de ayuda, de compañerismo, de integración, que al árbitro hay que respetarlo y tratarle de usted y solo le habla el capitán, no el entrenador ni cualquiera del público y que todos nos podemos equivocar, somos humanos y eso en el rugby está muy integrado. Que se apunte la gente a este deporte porque es un deporte muy divertido, conoces gente, te lo pasas bien y es una forma de aprender deportes que a lo mejor en España no se conocen tanto como en otros países. ¡Ah! ¡Ah!